Hola, hoy vamos a traeros una serpiente muy conocida, la serpiente rey de California. Su nombre científico es Lampropetis gétulus californiae y es la sube especie de gétula más común en nuestra casa. Y bueno, vamos a verla un poquito más de cerca y hablar sobre ella. Bueno, pues suele tener una coloración negra con mandas blancas, aunque en cotividad hay diferentes selecciones. Habitan montañas, bosques, pantanos, desiertos de Arizona, Oregón, California, Nevada, Utah y el noroeste de México. Y supuestamente también están en Gran Canaria como una especie de invasora. Es tanto diurna como nocturna, depende del tiempo y es muy oportunista. Se alimenta de roedores, lagartijas, aves e incluso de serpientes, sean marenosas o no. Por ello debemos mantenerla siempre individualmente, vaya que se coma a su amiga. Vale, pues he cogido a mí que no es bonito, que es lo que más me gusta de esta serpiente, el corazón que tiene en la cabecita. No sé si se podrá ver bien. Y bueno, es una fase guay que tristemente pues crece un poquito más, ¿no? El terrario podemos mantener un ejemplar adulto en 80 por 40 por 40 centímetros y siempre contra más grande sea mejor. Como sustrato base le podemos poner fibra de coco, papel de cocina o periódico. Pero vamos que en realidad cualquier sustrato le viene bien debido a sus diferentes hábitats. Siempre ponerle un cacharro de agua fresca y hacer posible un refugio. La temperatura diurna debe ser entre 26 y 30 grados y 22 y 24 grados por la noche. Y su humedad los días sería entre el 55 por ciento, pudiéndola subir siempre cuando vaya a mudar. Bueno, pues esta es una albina tripa y se me olvidó deciros antes que en cautividad podemos darle una dieta basada en roedores y algún pollito cuando ya sea un poquito más grande, ¿vale? Suelen crecer entre 80 y 120 centímetros y generalmente, pero muy rara ver, sobrepasa el metro y medio. Cuando son adultas suelen ser tranquilas y de baby, como esta, es un poquito nerviosa, ¿vale? Que en realidad está un poco quieta porque yo la tengo sujeta. Son fáciles de mantener y bastante duras, por lo que es una buena opción para el que quiera empezar con serpientes, ¿vale? Bueno, pues se reproduce en primavera y los machos a veces compiten por las hembras, pero en cautividad esto es mucho más fácil. Como la mayoría de estas serpientes se juntarán tras hibernar y, que no lo había dicho antes, esta serpiente alcanza la madurez entre los 2 y 3 años. Bueno, si la cópula es efectiva en estado salvaje, pues realizarán la puesta entre los 42 y 60 días. En cautividad esto suele ser un poquito antes y pondrán entre 3 y 20 huevos. Rara vez suelen poner más de 20 huevos. Bueno, y a veces ponen dos puestas al año. Estas puestas las incubaremos a 24 o 28 grados, que sería lo ideal, sin que varíe, ¿vale? Y sobre los dos meses nacerá nuestro pequeño bebé. Y bueno, espero que os haya gustado y próximamente más.